Como las poblaciones se crean, como nuestra economía crea, la demanda de agua crea. Y estamos viendo más competición en las fuentes de agua. Si comparamos a Bangalore de los últimos 5 años, casi 50% de las aguas se han secado. Si hablamos de la futura de mi familia, la necesidad de agua va a ser tan alto que tendría que pensar en la ciudad. La historia que tenemos aquí, es realmente una historia global. Es una historia que ha sido played out many, many times before. Si continuamos a pump, continuamos a divertir el agua. ¿A qué costo es eso? ¿Cómo own tu vida? ¿Qué te da la autoridad de tu vida? Lo clarity must be true. La autoridad de tu vida. Gracias.